¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está mi amor, mi amor! ¡Que no me pertenece, no me lo puedo vivir! ¡A tu mar de mar, tu pobre la luz! ¡Que no me sigo, Dios! ¡Que no me sigo, Dios! ¡Que no me sigo! ¡Que no me sigo! ¡Con camino! ¡Que no me sigo! Me corte, porque no me sigo. ¿Qué es la pelvis de oro? ¡Claramos! ¡Que no me sigo, Dios! ¡Que no me sigo! ¡Que no me sigo! ¡Ese es vivo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!